Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Constanza Constanza, ¿cómo te sientes? Feliz Eso Vamos con todo nomás, Constanza Feliz Vamos, eso Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¡Eh! Constanza, ¿cómo te fue? ¡Ah, qué bien! ¿Me puedo tirar de nuevo? Sí, genial ¿Súper? Sí ¡Qué buena! Feliz cumpleaños Que lo pases bien Muchas gracias Muchas gracias a ti Por venir al Mundo Dino